¿Eh? En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Oh, varón y por hacer tu santo llanto Hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién le puedo mentir yo? Cántas veces fallé que un día te casaste De hacerme tanto daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Cántas veces fallé que un día te casaste De hacerme tanto daño y de perdonarme Solo viste el fin Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí que me muero No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién le puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste Y este tanto daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde estás mi voz y puedes escucharme Y mandé tus recuerdos y regresarte Regresas en mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Por Dios vuelve a mí que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí que me muero Al amigo Gini Escatura, che Al amigo Esteban Toledo Eso, che Bueno, bueno, joyo Espectacular, muy bien ¿Cómo lo sé?